¡PINCHE MUNDO! ¡PEDO NENOS! Prende el aire acondicionero, capoeiro. Estoy cagando de Keylor. Hace calor en el DF, güey, para variar. Porque, pues, por lo general está agradable, pero hoy hace calor. Ay, está agradable. O sea, está agradable el clima, no la pinche ciudad, estúpido. Ahorita, güey, me eché en reversa, mami, güey. Hagan de cuenta que, no sé por qué chingados, pero había un postecito, como que para que no se estacione la gente en una cochera, ¿no? Y ese pinche postecito estaba forrado con una pinche llanta. No lo vi, no lo vi, güey. Nomás vi el pinche carro que está enseguida. Entonces lo ven en reversa y ¡PUMAMI MAMI, güey! Era un putazo así que ¡VERGA, güey! Chingados, pues, o no, leve. Y saco el pinche... Pues el pinche carro le doy para enfrente. Y no, qué chingados, güey. Se oye acá... ¡CINGADOS! ¡PINCHES, BEANERS! Y dije, ya valió pitote, pero lo bueno es que le pegué al puto postecito ese. Yo chinga, güey. O sea, la señora no mames, joven. ¡No mames! Así que, señora no mames usted. O sea, le pegué a su llanta, güey. O sea, a la llanta, que es un pedazo de llanta que está forrando un poste. ¡No, pero se mama! Sí, sí, me mamo, güey. ¡Me mamo, güey! ¡La cagué, estúpida! Pero no le pasó nada a tu puto vehículo. Y sale la hija así. ¡Oh, mames! O sea, con una pinche angustia. Ya valió verga la vida, güey. ¡Ya! ¡No mames! Obviamente yo me iba a sentir igual si un pendejo llegué y le pegué a mi carro. Pero no le pegué al carro. Le pegué a un puto postecito que estaba forrado con una llanta. Entonces no le pasó nada a la llanta. No le pasó nada a mi carro. No le pasó nada a nadie, cabrón. Es que, es que, no mames, es que, es que nomás te dejan ir así. ¡Ah, que la chinga! Sí, señora, sí, la cagué. Es que, acá enclochada, güey. Ya entendí, señora. ¡Cinga, madre! ¡Cállese! Puso de malas, güey. Así que, ¿qué quieres? Que me sienta miserable, güey. Por pegarle un puto poste con una pinche llanta. No va a pasar, güey. Discúlpame. No va a pasar. Y no pasó, efectivamente. Pinche vieja, güey. Así, chilanga, castrosa de a huevo. A huevo. Digo lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Como yo ahorita, lo mismo, y lo mismo. Qué padre. Pues al cabo vivimos para ti, piatón. Y... Ya huevada, güey. Yo chinga, ya, cabrona, ya. Y ya me fui así. No, chido, bye. No pasó nada, güey. A nadie. Drama, güey. Así de que, no mames, ya salgase de la casa. Véase al pinche mall. No sé, a algún lugar, güey. Para que no esté encerrada ahí. Valiendo verga nomás. Y salga a ladrar como un perro chihuahua que no vale. ¡Verga, no! Yo soy un perro chihuahua. Porque soy de chihuahua, güey. Y soy un perro. Qué padre, ¿no? ¡Qué padre, güey! ¡Qué buena anécdota! Yo sé, güey. Yo sé, güey. Está en verga la vida. Saca el podcast. ¿Cuánto, bro? Tres minutitos, güey. Pero ya. Es que hace mucho calor y ching en su madre. Más que nada por el ching en su madre. Más que por el calor, por el ching en su madre. ¡Chihuahua! ¡Lademos!